Este es el nuevo Toyota Yaris, el de cuarta generación para ser exactos. Como veis no se parece en nada al modelo anterior. Sus proporciones sí que son muy parecidas, pero tanto el diseño como el equipamiento e incluso la plataforma son distintos. Además se estrena un sistema híbrido no enchufable que en palabras de Toyota es un 15% más potente y consume un 20% menos de combustible. Para las primeras entregas tendremos que esperar al verano de 2020. No tenemos mucho tiempo a solas con este coche, así que en este vídeo únicamente me voy a centrar en los aspectos más destacados y más novedosos. No obstante si queréis conocer el coche en profundidad podéis pinchar aquí y accederéis a kilómetro 77 donde además tendréis un montón de fotos e incluso las mediciones del interior. Pero entrando en materia, lo primero que salta a la vista es el diseño del coche. No se parece al Yaris de tercera generación en casi nada y se asemeja más a modelos más recientes de Toyota como por ejemplo el Corolla o incluso el RAV4. Su carrocería es un poco más corta, más ancha y más baja, pero además tiene una batalla mucho más amplia que antes debido al empleo de una nueva plataforma denominada TNGA-B. Según Toyota, el empleo de esta plataforma ha permitido reducir el peso total del vehículo en unos 20 kilos respecto al modelo anterior, pero también rebajar el centro de gravedad en 15 milímetros y la posición de los asientos delanteros en otros 60 milímetros. Además, según nuestras mediciones, el habitáculo es un poco más amplio que el del Yaris al que reemplaza, si bien las diferencias no son grandes en ninguna de las cotas. Por el momento, Toyota no ha comunicado el volumen exacto del maletero, pero sí ha dicho que este será similar al del modelo al que reemplaza, que tiene 286 litros. Sus formas son bastante regulares y además, al menos con los niveles de equipamiento más altos, tiene una tabla divisoria que se puede colocar en dos alturas distintas para crear espacios diferenciados. Con el aspecto del salpicadero pasa algo similar al exterior. Su diseño nada tiene que ver con el del modelo precedente. La pantalla del sistema multimedia, por ejemplo, ahora está situada en una posición más elevada y tiene un tamaño mayor. El volante tiene un diseño distinto, está menos tendido y tiene un diámetro inferior. Y la instrumentación es completamente digital, con dos esferas separadas por una pantalla central a color. En cuanto a los acabados. A simple vista y a falta de hacer un examen más detenido, parecen mejores que los del Yaris de tercera generación. No son lujosos ni mucho menos, pero tienen varias superficies fabricadas con plástico blando y, al menos en parado, los ajustes no parecen descuidados. En el inicio de la comercialización en España, el Yaris va a estar disponible únicamente con un sistema híbrido no enchufable de nuevo desarrollo. Dicho sistema va a estar compuesto por un motor de gasolina de 3 cilindros y 1,5 litros de cilindrada que funciona bajo ciclo Atkinson y un motor eléctrico de 80 caballos de potencia. Por el momento Toyota no ha facilitado la potencia total del sistema, pero sí que ha dicho que es en torno a un 15% superior a la del modelo anterior. Estaríamos hablando más o menos de unos 115 caballos por lo tanto. Otra diferencia importante está en la batería, ahora mismo es de guiones de litio en vez de níquel e hidrulo metálico. Como suele ocurrir en cada cambio de generación, el nuevo Yaris podrá tener muchos más elementos de seguridad y asistentes a la conducción. De serie tendrá el paquete Toyota Safety Sense, que entre otros sistemas incluye un programador de velocidad activo, un detector de vehículos en el ángulo muerto o un sistema de mantenimiento de carril. Otra de las novedades más importantes de este modelo es un airbag que se despliega en vertical entre los dos asientos delanteros para evitar que los ocupantes de esas plazas llegaran a colisionar entre sí cuando se produce un accidente. En función del nivel de equipamiento seleccionado, el Yaris también podrá tener unos faros de ledes, un sistema de información proyectada en el parabrisas con indicaciones a color, unos asientos delanteros con calefacción, un freno de mano eléctrico o un cargador inalámbrico. Y por el momento, esto es todo lo que os puedo contar de esta primera toma de contacto con el Toyota Yaris de cuarta generación. Recapitulando, se trata de un coche un poco más amplio que el modelo anterior, con más elementos de equipamiento, con un sistema híbrido más eficiente y con un aspecto distinto. Ahora queda lo más importante, que es conducirlo y saber cómo se desenvuelve en el día a día, pero para eso, como os he comentado anteriormente, aún faltan unos meses. Gracias por ver el video.